Música Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Rabiosa, me tienes pila y luca haciendo cola Pila paloma, me tiro el lío, y tú me quieres otra cabaí Y tú me tienes aquí, niente y perdido, mentira son divididos contigo Pero esa vuelta no es pa' mí, y tú me quieres amarrar Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme 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 la espalda y muérd ¡Gracias!